La capital estrella, una ciudad cosmopolita con una distribución estratégica para visitantes de negocios y grandes eventos, así como una conectividad en constante crecimiento con Latinoamérica y el resto del mundo. Amigos de Latin America Meetings, bienvenidos a la Semana de Bogotá. En la capital se ubica el Aeropuerto Internacional El Dorado, el cual cuenta con más de 85 conexiones entre domésticas e internacionales. Destaca su conectividad aérea como una de las mejores de Latinoamérica. Es uno de los más premiados de la región gracias a su servicio, prácticas de sostenibilidad y protocolos de bioseguridad. Bogotá es una ciudad diversa, punto de encuentro de diferentes orígenes, culturas y acentos. Es la capital de uno de los países más biodiversos del mundo en flora y fauna. Posee múltiples zonas verdes para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades para grupos. Uno de los sitios imperdibles es el icónico Cerro Monserrate, desde el cual se obtiene la mejor vista de la ciudad, así como la zona de Usaquén, en donde además de una oferta variada de restaurantes, cafeterías y cervecerías artesanales, permite conocer más de la cultura local. Cerca de Bogotá, también encontramos la primera maravilla de Colombia, la Catedral de Sal de Zipaquirá. Ubicada a 180 metros bajo tierra, es el segundo lugar de culto más impresionante del planeta y por su belleza extraordinaria, es sin duda un complemento ideal para grupos y eventos. La ciudad concentra todos los servicios, infraestructura y experiencias que un viajero de negocios necesita, así como múltiples escenarios con diversos espacios para reuniones sociales, conciertos, cenas y mucho más. Otra ventaja para el desarrollo de un evento en Bogotá es el apoyo activo del Instituto Distrital de Turismo, que tiene dentro de sus objetivos impulsar un programa de captación y organización de congresos, convenciones, reuniones, viajes de incentivo y grandes eventos en aras de continuar el proceso de posicionamiento de Bogotá como un destino de clase mundial. Acompáñanos a recorrer toda su oferta hotelera, gastronómica, turística y lo que esta gran metrópolis ofrece para tus eventos y reuniones durante la Semana de Bogotá. Tendremos entrevistas con los principales actores locales de la industria de reuniones como Isabela Muñoz, directora ejecutiva de Investing Bogotá, Juan Carlos González, vicepresidente de competitividad de la Cámara de Comercio de Bogotá, Paola Pisa, gerente del Greater Bogotá Convention Bureau, Andrés González, director comercial y de mercadeo de Ágora Bogotá, entre otros grandes jugadores del ecosistema de las reuniones y eventos de la ciudad.